y aquí estamos plantando ya las los vegetales aquí hector ahora ya nos está mostrando cómo se hace este trabajo después de tanta carpintería también es experto para las plantas de que hace esa plantita son pepinos lo puedes decir en inglés si te confundes pon la etiqueta allí porque luego se va a confundir este doña mario va a pensar que el pepino es calabaza y la calabaza es pepino qué tal amigos soy alex zamora les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo les doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión les traigo un proyecto un poquito diferente un proyecto que está muy muy recomendado para ustedes para hacerlo en el hogar les voy a mostrar cómo hacemos unas planteras o planteros para crecer vegetales en casa o cualquier tipo de hierbas de olor lo que quieran crecer en casa vamos a hacer en este trabajo dos este es un trabajo que ya habíamos terminado previamente entonces ahorita les voy a mostrar uno que hicimos cuando en el tiempo que hicimos el trabajo y el cliente quedó muy contento y ahora quiere agregar dos planteras más entonces les voy a enseñar cómo las pueden hacer de una manera muy sencilla y como les digo es un proyecto recomendado para todos ustedes para que se animen a crecer sus propios vegetales así que vámonos al vídeo bueno amigos pues aquí les estoy mostrando el que habíamos hecho previamente es muy sencillo la madera que se está utilizando o se utilizó en este es madera tratada para exteriores como la pueden ver esta madera la conseguimos en el home depo y es muy conocida porque no se ve igual que la demás madera se mira como que está roja como que tiene una especie de color así es como se ve y vamos a estar utilizando este tipo de tornillos que después les voy a mostrar cuando estemos haciendo las otras dos entonces en esta aquí sembraron tomates y algunas hierbas pero aquí queda alguna planta todavía de tomates esta les ha estado produciendo tomates por más de un año amigos y sigue dando flores y sigue produciendo tomates así es que es algo muy a muy bonito poder crecer sus propios vegetales amigos así es que vámonos al proyecto vamos a hacer una aquí en este lado derecho ya estamos ya estamos aquí removiendo la tierra que tenemos que remover aquí vamos a estar poniendo un poste en ese hoyo y lo mismo vamos a estar haciendo en el lado derecho y vamos a hacer también una en el lado izquierdo allá ya se está también removiendo la tierra ya está francisco removiendo la tierra y aquí tenemos la madera que vamos a utilizar como les digo es madera tratada para exteriores y la vamos a poner exactamente a como viene de la tienda como les digo esto la pueden encontrar en el Home Depot la madera que estamos utilizando son 2x6 estos se les conocen como 2x6 como la pueden ver y para los postes vamos a utilizar estos que son unos 4x4 aquí se están armando las planteras amigos primeramente se arman aquí en el suelo y ya después se instalan aquí se están clavando las maderas amigos lo que están haciendo aquí es una especie de palanca con esa madera que está deteniendo Héctor para poder juntar la madera porque no estaba muy derecha y de esta manera va a quedar super derecho así es como se clava el panel en el piso de la manera que está está un poste en cada orilla y uno en el medio de 4x4 aquí en este lado ya tenemos la otra ya se está también construyendo así es como hacemos las esquinas no sé cómo le digan a esto pero se están cruzando una con la otra para que de esa manera quede más macizo y se agarre bien una con la otra y ya en la parte de arriba se va a poner esta madera que va a estar en 45 que va a ser para terminar la parte de arriba y no se vean los postes y lo mismo va a llevar también en este lado estos son los tornillos que se están utilizando son para el exterior y son de 3 pulgadas y media que va a ser y y y quedó el 45 y ahora nomás se clava en las 45 es bueno meter un clavo así como lo está haciendo un tornillo para que no se abra que no se abra esta unión y lo mismo tiene uno por este lado uno en cada lado y de esa manera se queda la unión bien firme una vez que se anivelan ya lo estamos colocando en el lugar se les aplica este concreto que lo estamos aplicando en seco lo estamos aplicando en seco una vez que se anivele le vamos a aplicar poquita agua un poco de agua y de esa es la forma que se colocan en su lugar este es el concreto que se utiliza es de la marca Quickrete esa es la compañía es de 4000 PSI eso es la resistencia y lo único que ocupa es agua pero en esta ocasión no lo vamos a mezclar como les digo lo aplicamos en seco y ya así se va nivelando todo y después se le aplica el agua se le está aplicando el concreto y se está nivelando todo todo nivelado se está aplicando el concreto una vez que se instalaron le aplicamos esa tela que es para para este tipo de aplicaciones aquí se le conoce como Landscape Fabric es una tela también especial utilizamos una similar en el proyecto de las de las paredes de contención que hicimos que también tengo el video aquí en el canal y para lo que va a servir esa es para que cuando una vez que la rellenemos la tierra no se salga por las juntas de la madera vamos a usar un poco de esta tierra también en la parte de abajo y ya después en la parte de arriba vamos a traer una tierra especial que tiene composta que va a ser especial ya para nuestras plantas de vegetales ya llenamos los planteros de tierra amigos le pusimos una tierra ahorita les voy a mostrar una tierra que trajimos que se llama que se llama tap soil tap soil o tierra de superficie pero también estamos poniéndolo esta ya en la parte de arriba que es como composta y es para vegetales y todo eso entonces a esta le estamos poniendo nada más una bolsa en cada plantero y ahorita vamos a empezar a plantar los vegetales esta es la tierra que les mencioné tierra ya de superficie y viene revuelta con composta ya viene ya tiene los dos y después le vamos a poner la que ya les mostré en la parte de arriba y ya vamos a estar listos para plantar y aquí estamos plantando ya los vegetales aquí Héctor ahora ya nos está mostrando como se hace este trabajo después de tanta carpintería también es experto para las plantas de que es esa plantita esos son 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 pepinos lo puedes decir en inglés si te confunden ponen la etiqueta allí porque luego se va a confundir este doña Mari va a pensar que el pepino es calabaza y la calabaza es pepino ahora ya se están regando le vamos a poner su sistema de riego también ahí pueden ver la manguera le vamos a poner unos esprayadores a cada plantita y ya después se los muestro también con esto vamos por conclusión este proyecto amigos espero les haya gustado algo muy sencillo y muy recomendable para hacerlo un proyecto en su hogar para hacerlo en familia así que espero les haya gustado y nos vemos pronto en el próximo video no se les olvide suscribirse y hasta la próxima no se les olvide